Si quieres aprender cómo utilizar fondos virtuales en Zoom, quédate conmigo que en este video te voy a enseñar paso a paso cómo lograrlo. El primer paso es ir a nuestra aplicación que ya hemos descargado en nuestra computadora. Si no la has descargado, te invito a ver mi tutorial donde te enseño paso a paso cómo descargarla. Vamos a abrirla y aquí lo que tenemos que hacer es abrir una nueva reunión dándole clic a este ícono anaranjado. Esto te permite abrir una sesión. Ahora bien, para agregar los fondos virtuales tenemos que ir aquí a la parte de iniciar video. Puedes iniciar video y aquí a un lado del ícono aparecen varias opciones. Una de ellas es elegir un fondo virtual. Si nos vamos a aquí, si le damos clic a fondo virtual, aquí nos dan varios por defecto. Como puedes ver aquí atrás, pues tienes este fondo. Si lo quieres ocultar, simplemente puedes utilizar uno de los que ya vienen aquí. Puede ser una imagen o puede ser un video. Un video como este. Si puedes ver que se está moviendo. Al igual este, puedes ver las olas, cómo se mueven. Ok. Estos cinco ya vienen por defecto. Vienen tres imágenes y dos videos. Pero tú también puedes subir una imagen o un video. Si quieres subir tu propia imagen o tu propio video, bueno, te voy a invitar a utilizar la herramienta Canva. Así es que vamos a ir para diseñar un nuevo fondo. Vamos a ir a Canva. Voy a cerrar esto por un momento. Aquí en Canva, cuando entres, tienes que escribir en este buscador Zoom y te van a salir por defecto dos opciones. Le vas a dar clic a la que dice Zoom Virtual Background. Vamos a darle clic y aquí nos van a aparecer las opciones que tienen. Como puedes ver, tienen videos. Tienen cascadas, tienen el planeta girando, unas alitas, esta oficina. Entonces, elige el que más te guste. Por ejemplo, le das clic a cualquiera. Y te voy a decir por qué. Porque una vez que lo abras, aquí te van a aparecer todas esas opciones de igual manera. Entonces, si quieres tener varios, lo que puedes hacer es darle clic a este. Este es un video. Lo puedes diferenciar porque aquí viene el icono y cuando pasas el ratón puedes ver el movimiento. Al igual que las alitas, todos tienen el icono. Si utilizas la versión gratis, pues le tienes que dar clic aquí a la opción de Free para que te haga un filtro de cuáles son las imágenes que puedes descargar sin ningún costo. Yo tengo la versión Pro, así que le voy a aplicar a elegir para poder tener más opciones. Bueno, si quieres utilizar varias y no quieres estar utilizando siempre el mismo, bueno, pues te invito a que descargues todas las opciones que tengas aquí o puedas crear tú mismo un background. Por ejemplo, yo quiero bajar a este, lo único que voy a hacer es darle clic a descargar. Esperamos a que se cargue. El proceso puede tardar unos minutos cuando son videos. Listo, ya tenemos el primer video descargado y lo segundo lo que voy a hacer es subir una imagen. Por ejemplo, esta. Simplemente la elijo y aquí en tu área de trabajo se va a cambiar. Igualmente le doy clic a descargar. Esperas unos minutos mientras o segundos mientras se descarga. Y sigues haciendo el mismo proceso si quieres otra. Ahora, también tienes la opción de eliminar esto y tú diseñar un background. Por ejemplo, puedes usar el background blanco y aquí en la parte superior derecha podríamos agregar un logo. Vamos a ir a la parte del logo. Y puedo, por ejemplo, subir este. Lo acomodo que quede bien. Bien centrado. Y le doy clic a descargar. Esperamos a que se procese. Se carga. Listo. Con eso ya tenemos varias opciones. Ok, también puedo cambiar el color. Poner un oscuro. Y aquí quizás poner... Este. Este. Solo es un ejemplo. Pero bueno, ya teniendo varias opciones o que quieras diseñar el tuyo propio, recuerda que en Canva también tienes videos. Simplemente tienes que ir a la parte de... Creo que de fotos. Y vamos a escribir la palabra video. A ver si nos sale. Ok, aquí en templates, escribes la palabra video en el buscador y te aparecen varios. Por ejemplo, este. Le doy clic a descargar. Existen páginas donde puedes subir... Encontrar videos y después subirlos aquí a Canva. Bueno, con esto ya tenemos varias con las que podemos trabajar. Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestra aplicación de Zoom. Vamos a ir a la opción de... El icono. Iniciar video a un lado. Recuerda que hay una flechita. Le das clic. Le das clic a elegir un fondo virtual. Y volvemos a regresar a esta pantalla. Para agregarlo, le tienes que dar clic aquí a este signo de más. Le damos clic a añadir imagen o video. Vamos a añadir la imagen que he creado. Puedes subir varias a la misma vez. Aquí como puedes ver, si le doy clic, puedes ver que el fondo es blanco. El logo está en la parte superior derecha. También esta que es un fondo negro con el icono. También esta imagen, también la subí. Entonces, puedes subir imágenes que quizás tengan una sala o que se vea algo muy bonito para que aparente que tú estás dentro de tu casa. Si no quieres mostrar lo que está detrás tuyo. Vamos a ver si subimos los videos. Aquí tengo dos. Recuerda que puedes subir videos como este. Vamos a subir el otro. Como este. Entonces, de esa manera puedes tener varios y no utilizar los mismos que todas las personas van a estar utilizando porque vienen por defecto. Tienen tres imágenes y dos videos por defecto. Todo el mundo los va a empezar a utilizar. Así es que es mejor que tú puedas diseñar los tuyos y qué mejor que hacerlo con la herramienta Canva que ya te está dando varios diseños creados y listos para que tú los puedas utilizar. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Si te gustó, por favor, dale like y también ayúdame a compartirlo. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios que estaré encantada de ayudarte.